Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia de manera muy especial a todos los medios de comunicación de nuestro municipio y de la comarca de La Vera, que además nos ayudáis al Ayuntamiento de Jaray de La Vera para dar discusión y conmoción de todas y cada una de las actividades que llevamos a cabo desde esta casa, desde el Ayuntamiento de Jaray de La Vera. Y hoy además, pues hacemos la presentación de manera muy especial de lo que va a ser la próxima campaña de Navidad en nuestro municipio en torno al comercio, en Navidad compra en Jaray. Hay que poner de manifiesto, pues muchos aspectos de esta campaña, pero la campaña ha crecido respecto al año pasado y respecto a los últimos años. Eso también es muestra de que el comercio local de nuestro municipio sigue subiendo y sigue experimentando nuevos emprendimientos, nuevas apuestas de personas que en diferentes circunstancias quieren emprender en nuestro municipio. A todos ellos muchas gracias, en el que además este año pues hay 100, esa cifra a la que sobre todo desde la Concejalía de Comercio pues aspiraban a que pudiéramos llegar e incluso incrementar, pero 100 es la cifra de los establecimientos que se han adherido a la campaña de Navidad compra en Jaray y desde luego es una buena cifra, es un buen dato precisamente como ponía de manifiesto anteriormente. A todos ellos muchísimas gracias, esto se hace pro y para ellos y además pues hemos querido hacerlo precisamente en un modelo basado en el éxito. Mañana es el día clave en el que 24 de noviembre pues dará comienzo a la campaña de Navidad compra en Jaray. Por lo tanto estos premios, el primer premio dotado con 1000 euros, el segundo premio con 600 euros, el tercer premio dotado con 300 euros y más de 20 premios dotados con 100 euros vuelven a revertir sobre todos y cada uno de estos establecimientos si así el ganador así lo considera de manera única o también de manera fraccionada como dice en la base también de esta campaña. Nosotros animamos a todos los jariceños, a las jariceñas, a los turistas, a aquellos vecinos también de proximidad que vengan a hacer sus compras en Navidad a nuestro municipio pues le doy el paso a la teniente alcalde de este ayuntamiento, a la primera teniente alcalde, a Monse, a la concejala de Cultura para que detalle a grosso modo pues cuáles son las actividades de esta programación tan intensa y que hemos puesto encima de la mesa, perdón, para disfrute de todos y cada uno de los jariceños, de las jariceñas, de nuestros visitantes y por supuesto también de aquellos que como decía en proximidad pues también se sienten los jariceños de alguna manera u otra. Así que sin más, Monse tiene la palabra. Este equipo de gobierno lleva preparando, como no podía ser de otra forma, la programación de actividades para las siguientes semanas y que seguidamente os vamos a presentar. Esperamos que os gusten y que sean del disfrute de todos vosotros. Es una programación con diversas actividades para que disfruten las familias y todos los públicos, pequeños, jóvenes y mayores. Una programación amplia y extensa, variada, entretenida y alegre, con más de casi 50 actividades o más, culturales, deportivas y de ocio las que se desarrollarán desde mañana, día 24 de noviembre hasta el día 12 de enero. Como bien decía, comenzaríamos mañana 24. Tendríamos por la tarde en la biblioteca un cuentacuentos y un taller de bookfolding. Está aconsejado para los niños y para los mayores también este taller de bookfolding. Seguidamente, bueno, pues vamos a tener el sábado los conciertos de Santa Cecilia, que fue el miércoles, Santa Cecilia, y lo vamos a llevar a cabo el sábado en el Teatro Cine Avenida. Aparte de este concierto, vamos a tener también otro dedicado a los mayores y luego el concierto de Navidad. El día 2 de diciembre, que es sábado, tendremos la actuación de los coros y danza, los jarentinos, donde se va a invitar, invitarán, ellos invitarán al grupo de Portugal, que los tendremos aquí con nosotros. Luego ya tendremos el día 5 una actuación de flamenco, amapolas negras, en el Teatro Cine Avenida. En esta programación también estarán las galas de Navidad de los colegios, del Colegio Público Ejido, y de Lampa del Gregoría Collado, que también podremos disfrutar de todas ellas. Habrá también el concierto de Villancicos, que será llevado a cabo por el grupo también de los jarentinos en la Iglesia de Santa María. Habrá también el concurso de platos típicos, como no, como es tradicional, de la Asociación Mujer Jarenteña. Y también habrá un espectáculo de calle, que ese estará muy bien, será muy divertido y además alegre, viva Lacho, para bailar allí, pues por las calles nuestras de nuestro pueblo, que también os invitamos a todo esto. Así que muchísimas gracias, os esperamos, la programación la vais a tener, con lo cual vais a poder seguir el día a día y muy fácilmente. Así que nada, muchas gracias. Y paso el turno a mi compañera, la concejala de Cortes, Tintia. Tenemos pensado hacer un campamento navideño entre los días 26 del 26 al 29 y del 2 al 5 de enero. Y desde Deportes tenemos la tradicional San Silvestre, que será el día 31, como viene siendo normal, a las 11 de la mañana, en la Plaza Mayor, en la que invitamos a todos los deportistas, aunque caiga este año el domingo y el sábado no juegan unas manas pasadas, que vengan todos a participar, que es una quedada de corredores ya tradicional, y que este año, como novedad, vamos a dar un pequeño sello al disfraz más original de los corredores. Sin más, paso la palabra a María Ortega. Buenas tardes, desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jaraí de la Vera. Os voy a comentar un poco el tipo de actividades que hemos preparado. Sobre todo, me gustaría destacar el fin de semana del 2 y el 3 de diciembre, donde se celebrará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esos días, tanto asociaciones como la Asociación Vera y Aspaces, tienen programadas diversas actividades. Empezaríamos el día 2 de diciembre con el primer evento solidario del Cupo en Sala y el día 3 de diciembre habrá un concierto de Dalmatis en el Cina Avenida de aquí, de la localidad. Esperamos que este fin de semana recibir el apoyo de toda la localidad, porque creemos que tenemos que dar muchísima más visibilidad a las personas con discapacidad y tenemos que hacer todo lo posible porque se sientan muchísimo más apoyados. Tenemos que tener también actividades en el centro de día de la localidad, desde el día 18 hasta el día 21, donde empezaremos con actividades a estaciones naldeñas. Más adelante, ya tenemos también los bailes de nuestros mayores en el hogar de pensionistas. Y luego ya, pasando al mes de enero, nuestra tradicional cabalgata de reyes, donde visitaremos por la mañana tanto el centro de día como la residencia de mayores, acompañada por su majestad de los reyes magos, y repartiremos un roscón a cada uno de ellos y su regalito. Sin más, paso la palabra a... Bueno, de manera muy respondida quedan también muchas más actividades, pero sobre todo queríamos destacar, en este caso, el ambiente comercial, queríamos poner en valor precisamente todos los aspectos culturales de ocio en torno a la familia y festivos que va en el municipio, y también de manera muy especial, pues todo el fomento del deporte y todo lo que tiene que ver precisamente con la conciliación familiar, y también poner en valor precisamente la ayuda a la cooperación, a nuestros colegios y sobre todo también a nuestras asociaciones. Pues de manera muy especial, en un ambiente festivo, en el que también destacamos que en la semana 50 daremos por inauguradas las luces de Navidad y que de alguna manera establecidas, pues arrancarán las Navidades en nuestro municipio, es el lunes día 11 de diciembre, y también, aunque quede mucho tiempo, pues ya daros también una felicitación navideña a todos y cada uno de vosotros, y que estas jornadas y esta campaña y esta programación de actividades, pues se desarrolle con total normalidad. Muchas gracias a todos los concejales, a todo este equipo de gobierno que lo ha hecho posible, y ahora ya pues estamos a vuestra disposición para tratar de resolver algún robo, alguna pregunta que seguramente pues nos haya. ¡Gracias!